Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y mire, vamos a cerrar nuestra edición de este día con un tema de la política nacional, pero vaya, su trascendencia es tal que los comentarios todavía no terminan. Habría que decir, la noche del lunes 19 de septiembre, el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dio una noticia que en realidad no es noticia. Solamente confirmó lo que ya se sabía. Quiere ser presidente de la República. Pero este gesto de Enrique Peña Nieto tuvo una característica particular. El exmandatario mexiquense no se reunió con la clase política de su partido. No realizó un conclave priista. Vaya, no hubo ni una asamblea nacional, ni una reunión de los notables de ese partido, ¿no? Como Enrique Peña Nieto, ya acostumbrado desde hace tanto tiempo, convocó al público, porque este es el ámbito de su dominio. Convocó al público a través del Canal de las Estrellas, y allí, con su informador preferido, Joaquín López Dúriga, dijo, Quiero ser el presidente de todos los mexicanos. Por supuesto que en el PRI hay diversas reacciones. Y es que, más allá de este nuevo golpe mediático de Enrique Peña Nieto, la realidad del partido tricolor tiene que definirse muy pronto. Porque en el otro plato de la balanza, está Manuel Fabio Beltrón, es quien ha expresado, Quiero una elección abierta del candidato del PRI. Deploro que haya cargada en favor de un solo personaje. Por eso, vamos con nuestro buen amigo, Milton Eloir López Córdoba. Sí quiero ser presidente de México, sí aspiro a ser el candidato de mi partido, aspiro a participar en la contienda electoral del próximo año, y aspiro a ser presidente de los mexicanos. Por fin se dio el destape más anticipado de la elección presidencial 2012. En horario estelar, durante el noticiero de Joaquín López Dúriga en Televisa, el exgobernador mexiquense Enrique Peña Nieto afirmó que sí le interesaba competir por la presidencia de la República. Luego de varios años de un intenso posicionamiento mediático, Enrique Peña Nieto aceptó lo que ya todo mundo sabía y lo que las encuestas marcan actualmente, que es el candidato natural del PRI para la contienda electoral. Sin embargo, también es el aspirante más cuestionado por parte de sus adversarios políticos. El que durante la mayor parte de su gobierno se le haya nombrado como posible candidato, lo hizo un blanco fácil para sus enemigos, que diariamente remeten contra el también llamado Hellboy. Dentro de los principales argumentos en su contra están los supuestos contratos del gobierno del Estado de México con filiales de Televisa para el manejo de la imagen de Peña Nieto, un aspecto que ha sido aprovechado para señalarlo como el candidato del Canal de las Estrellas. Además, al interior del PRI siguen prendidos los focos ámbar ante la eventual precandidatura del senador Manlio Fabio Beltrones, quien también ya externó su interés por participar en un proceso interno priista y que ha sugerido que sea una consulta abierta. Si bien la ventaja de Peña Nieto en las encuestas es abrumadora sobre Manlio Fabio, no es nada desdeñable el capital político del sonorense, quien durante este sexenio se ha convertido en un operador eficiente en el Senado y es un hombre que ha tejido una red de relaciones con distintos liderazgos en varios ámbitos del poder. Además, algunos consideran que el estar tan arriba en las preferencias deja el campo libre a los demás candidatos para llevar una curva de crecimiento que les alcance para emparejar o superar los momios el día de la elección. La curva de crecimiento de Peña Nieto será mucho más discreta durante el proceso electoral. El PRI ha fracasado en sus dos últimos procesos internos presidenciales, siendo la división el factor principal de sus derrotas. En 2000, el proceso fue una consulta abierta que trajo consigo la fractura del equipo de Roberto Madrazo, quien no aceptó los resultados, donde salió ganador Francisco Labastida. En 2006, el duro golpe propinado al aspirante Arturo Montiel, miembro del famoso TUCOM, resultó en una falta de respaldo a la candidatura de Roberto Madrazo. Ahora, en 2012, las cosas no pintan tan catastróficas para el tricolor, siempre y cuando haya un acuerdo de unidad entre Peña Nieto y Manlio Fabio. Algo que no se ve de todo imposible debido al colmillo de ambos. Sin embargo, un avasallamiento del equipo del mexiquense contra el senador Beltrones en los próximos días podría romper los puentes de negociación y todo caería en una espiral con olor a derrota para el PRI. En este contexto se da la ruta para la elección del método del candidato priista. El reto está en la legitimación de quién será su abanderado. Una cargada de a con Peña Nieto podría rasparlo, pero una contienda interna podría dañar la unidad del PRI. ¿Cuál será la decisión del tricolor? La moneda está en el aire. Para Análisis Político, Milton Eloy. Amigos y amigas de Canal 10, qué gusto me ha dado saludarlos una vez más. Así llegamos al término de nuestra edición de este sábado 24 de septiembre. Les reitero el saludo cordial del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador y director general de Análisis Político y por supuesto también de todos los que participan en la hechura de esta edición. Los espero para el próximo sábado y les deseo como siempre que su semana sea excelente. ¡Gracias!